Un aproximado de 25 derrumbes, entre ellos 6 huaicos de gran magnitud, se registraron el fin de semana en la carretera Juanjuito Cache, exactamente entre la zona de Pizana y Viejo San Martín, al sur de la región. Un aproximado de dos días consecutivos de lluvias ha hecho de esta zona la más peligrosa. Uno de los tramos, la carretera se vio bloqueada completamente, lo que obligó a los vehículos a detenerse hasta que el lodo, las piedras y árboles bajen hasta el precipicio. Eran los propios conductores de las unidades que transitaban por la vía lo que limpiaban el recorrido. Colas tras colas, de unidades mayores y menores, tuvieron que esperar su turno y evitar cualquier tragedia. En uno de los sectores, un vehículo mayor se quedó atascado debido al barro y el lodo. Donde se puede subir, ¿cuándo va el jeiro? ¿Va la máquina? Sí. Y ahora vamos a ir arriba a hacer pasar a ustedes. Pero en otras unidades que acudieron en su auxilio, la maquinaria de la empresa que da mantenimiento a la vía brilló por su ausencia. Las constantes lluvias que caen durante tres días consecutivos han hecho que la carretera en un tramo de cinco kilómetros se encuentre en estas condiciones. Sumando a ello, la deforestación causada por migrantes que llegaron desde la sierra han convertido a esta zona en una bomba de tiempo, ya que sacan la madera de las laderas de los cerros en grandes cantidades y sin ningún control. Sumado a ellos, la práctica de cultivos como el maíz y el plátano que sin lugar a dudas debilitan la zona. Gracias. 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 Gracias.